Ante su silencio, Human Rights Watch pide que Petro se pronuncie sobre inhabilidad de Machado por la silla vacía. La organización Human Rights Watch, en cabeza de su directora Juanita Gobertus, lo hizo en una carta hacia el presidente. El caso Machado. La líder y candidata presidencial de oposición María Corina Machado fue inhabilitada por 15 años luego de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que ratificó la decisión. Desde 2002 el chavismo ha inhabilitado a poco más de 1.000 ciudadanos para que ejercen cargos públicos. Machado ganó unas elecciones primarias con 3 millones de votos. Petro no se ha pronunciado. Como contamos, la cancillería tampoco, aunque la decisión generó nuevas amenazas de sanciones de Estados Unidos y ya fue rechazada por cinco países de la región. Para resaltar que Petro se ha pronunciado diez veces en defensa de líderes latinoamericanos de izquierda y aliados políticos en Colombia. Su silencio destaca ante su posición con Venezuela, atravesada por su ambicioso plan de destrabar las negociaciones entre el régimen de Maduro con la oposición y poner al homólogo venezolano en mesa de diálogo con Estados Unidos. El pedido de Human Rights Watch. La Organización de Derechos Humanos expresa preocupación por la inhabilidad de la candidata y pide que el gobierno de forma pública y privada, junto con otros gobiernos latinoamericanos, iste a que las autoridades venezolanas revoquen la decisión. Argumenta que pone en crisis el acuerdo de barbados alcanzado entre el gobierno venezolano y la oposición. Señor presidente, espero que el gobierno pueda aprovechar su acceso al gobierno de Maduro para desempeñar un rol positivo en este momento determinante para el futuro de Venezuela. Asegurar un retorno en una democracia respetuosa de los derechos humanos en Venezuela debe ser una prioridad de toda la región y en especial de Colombia, concluye.